Ejecutando introducción dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. Skywalker Ya has perdido Ordena a tu escuadrón. No tenéis ninguna posibilidad. ¡Pudos frontales! Siento la vida en medio del mundo. Tan solo debería haberse quedado en su nave. Hay que detener a la misma. Identificando objetivo. ¡Escudos activados! No te aconsejo, puta. La princesa Lilia ha luchado con uñas y dientes. Objetivo identificado. Nuestra fuerza se... No me haces perder. Garpaider ha sido abatido. Permaneced en mi posición. Objetivo reconocido. Cada golpe y tu odio crece. Me has enseñado bien. Sabes. No te aconsejo, que no te aconsejo... Ok, a ver... No te aconsejo. 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 Mil porines. Tengo que la victoria del cielo. Objetivo localizado. Nos están observando. Quizá prefiera... ¡Pero ayuda a este objetivo! ¡Estos son los frutos de la traición! Comandante de Bender fuera de combate. ¿Podemos hablar? Objetivo avistado. ¡Me dan mis órdenes! ¡Me dan mis órdenes! ¡A por favor, me dan mis órdenes! ¡No! 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 Nuestros enemigos se han hecho malos. No importa. Nos derrotaremos igualmente. No, como un gai. ¡Tago un mes! ¿Te pensabas a luchar? Caílo bien, derrotado. ¿Ves cómo va a llegar? No te lo has pensado, Will. Objetivo identificado. ¡Escudo listo! ¡Estamos listos! ¡Otro! Objetivo reconocido. Objetivo detectado. ¡Los estamos aplastando! Pero es arriesgada. ¡Ahora! Caílo Ren se ha topado con la horma de su zapato. Objetivo localizado. El enemigo está a punto de cometer un grave error. Éxito inminente detectado. Identificando objetivo. Me sorprende que tendremos enfrentamiento a mí. ¡Escudo! Objetivo identificado. ¡Escudo! ¡Te comí la punta! Acabaré con ellos dos. Estás acabado. Ahora tu cuerpo. ¡Qué lucho! Es inevitable que se rindan. ¡Alto voltaje! Objetivo avistado. Objetivo detectado. ¡No! ¡No! Mejor. ¡No! ¡No me da, no! ¡No! 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 Objetivo localizado.